Señoras y señores, a pesar de que ya es un hecho, hay empresarios que buscan detener el progreso energético de nuestro país y todo a conveniencia de la española Iberdrola. Empresarios estadounidenses, déjeme contarle que están ligados a este mismo tema, están buscando impedir que la refinería de Tirpac se haya entregada a nuestro país, a México. Todo esto sucede mientras la CFE está en tribunales contra la privada que empleó a Calderón y a muchos panistas. Todo esto derivado también de que se siguen encontrando contratos leoninos que tenían atada a la propia estatal de nuestro país. ¿Cuánto tiempo más le das a Iberdrola? Agárrese, porque México es noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes, así como ya muchos de ustedes lo han hecho. Les agradezco bastante que nos estén apoyando. Y vámonos con la información, señoras y señores, porque ¿qué está pasando? Déjeme darle la noticia que Iberdrola está tratando, está tratando más bien de hacerlo imposible para que México no pueda tener esa soberanía energética, así como lo lograron allá en España para al final terminar, mediante sus miles de empresas que tiene, teniendo el control de los energéticos en España que, bueno, ya están utilizando mejor las velas porque los precios están altísimos. ¿Qué pasó? Dos empresarios, como lo leemos ahí de Estados Unidos, presentan demanda para impedir la venta de refinería Dirk Park. Esto, Dirk Park. Y, bueno, esto fue, pues, ya anunciado por la propia agencia Reuters, una agencia internacional de noticias que habló sobre este mismo tema. De acuerdo con la información de Reuters, se dio a conocer que un par de empresarios ayer en Nueva York presentaron esa demanda ante un tribunal estadounidense, pues, supuestamente buscan impedir la venta de esa refinería para que ya quede al cien, ya todo entregado, eso, ¿no? Impedir que el gobierno de México tenga el control de la refinería en Texas alegando que la venta elevaría los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Y eso, bueno, le estaría ayudando a nuestro país, no el que elevara, no el que elevara ya, ¿no? Sino que ya tenemos con qué surtirnos sin la necesidad de depender de todas esas empresas que nos hicieron depender Calderón y Peña. ¿Qué dice la información? Vamos a leerla. Por lo que piden en el, por lo que piden que el tribunal bloquee permanentemente la venta u obligue a Pemex a deshacerse de sus tenencias. Este es un momento crítico, ahora mismo en el mercado de la gasolina en Estados Unidos, los dijo haciendo eco de las críticas del presidente estadounidense Joe Biden a los altos precios. Eso es lo que señalaron y el abogado que los está representando dice que estos dos empresarios señalan que suministra hasta el 2.5% solamente Deer Park, ¿eh? De gasolina que se utiliza en todos los Estados Unidos. Es una cantidad gigantesca, imagínese lo que va a venir a apoyar a nuestro país. Y sin embargo, bueno, ya están ahí las noticias. Vamos a ver el video en donde el presidente López Obrador anunció y habló acerca de este regalazo de Navidad en donde México pues ya tiene prácticamente una nueva refinería. Ya nada más, pues falta el último papeleo que es lo que están tratando de impedir estos empresarios que, bueno, básicamente están ligados a ya saben quién. Nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, porque hay una muy buena noticia, ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex de la refinería Deer Park de Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico. Y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos. Y el día de ayer ya se aprobó la autorización y se les va a informar a ustedes y a todos los mexicanos, porque es una muy buena noticia. Una excelente noticia la que nos dio el presidente en esa mañanera al respecto, porque, señoras y señores, la soberanía energética es lo que necesita nuestro país y ya no estar dependiendo, porque ya fueron muchos años de depender de los privados. ¿Y qué hemos visto? Esto es lo que nos estamos encontrando. Mire, 4T sigue descubriendo trampas impuestas a la CFE con la reforma de Peña. Cuatro empresas generadoras son las más beneficiadas, particularmente Iberdrola. ¿Qué están haciendo? Pues, literalmente, señoras y señores, literalmente, esta empresa lo que busca es hacer este tipo de trampas mediante los políticos que en esta reforma energética aprobada en el 2013 para que se quiebre la soberanía energética, como volvemos a decirlo, en España. Y la Comisión Federal de Electricidad aseguró que, la propia CFE aseguró que la actual administración continúa descubriendo una tras otra trampa que la reforma energética de Peña Nieto impuso a dicha comisión para favorecer a ciertas empresas. ¿Qué dice específicamente el mensaje? Aquí lo leemos. Los más beneficiados son cuatro empresas generadoras con presencia mayoritaria en el país, particularmente Iberdrola, en alianza con los órganos autónomos. Y aunque no dijo la comisión, no dio más detalles sobre este tema, este fue únicamente el mensaje que envió, sí señaló que la reforma del presidente López Obrador es sólida y no ha podido ser debatida por la oposición. Razón por la que se espera que dichos partidos reivindiquen ya su postura para favorecer y contribuir al desarrollo nacional. Todos sabemos que la oposición pues trabaja o unos trabajan para los que trabajan para Iberdrola. Básicamente así es como funciona la oposición en estos momentos, específicamente hablando del partido Acción Nacional. Y la oposición, fíjese que va a estar muy molesta por este tipo de noticias, la que le decía al inicio, dos empresarios de Estados Unidos presentan demanda para impedir la venta de la refinería Deer Pack. ¿Por qué? Si este tipo de refinerías que según la oposición no sirven para nada, ¿por qué están peleando y peleando tanto empresarios en los Estados Unidos? Los senadores republicanos se la quieren quedar, señoras y señores, porque da un beneficio gigantesco. Si el 2.5% del abastecimiento del total en Estados Unidos lo tiene, nada más Deer Pack imagínese lo que va a darle a nuestro país. Y hablando de Iberdrola, déjeme decirle que cada vez está siendo más rechazada. Esta noticia se la di hace algunos días, pero quiero que la discutamos un poquito, aunque sea para que ponernos en contexto. Duro golpe Iberdrola en Estados Unidos. El regulador de Nuevo México rechaza la compra de PNM por Avangrid. Les dijeron, ¿saben qué? Ustedes no tienen muchos escándalos, por ahí me dicen que ustedes se la pasan de corruptos, por ahí me dicen que ustedes hacen muchas cosas por debajo del agua, no queremos eso en nuestro país, al menos no el regulador eléctrico de Nuevo México ha rechazado la propuesta de Avangrid, filial obviamente en Estados Unidos de Iberdrola, de adquirir a PNM Resources. Es que es una operación que hubiese supuesto un desembolso para la española de unos 4,317.5 millones de dólares. El regulador argumenta que los riesgos de acuerdo superan los beneficios para los usuarios del Estado. Y con estas referencias todavía hay panistas que dicen necesitamos por favor Iberdrola de nuestro lado, lo queremos, ustedes lo que quieren es chayote, ustedes lo que quieren es llenar sus bolsillos de dinero mientras los mexicanos están sufriendo. Así como están sufriendo los ciudadanos en España y le presento la prueba, ciudadanos en España optan por usar velas y leña ante el incremento en la electricidad. Imagínese vivir de esa manera, imagínese vivir en el ámbito de la privatización como se vive allá en España, algo que estaba a punto de vivir nuestro país y que fue evitado ante los imparables incrementos en el costo de la luz. Los usuarios españoles han decidido dejar de utilizar la energía eléctrica para cocinar y para iluminar y calentar sus hogares, recurriendo al uso de velas, cobertores y estufas de gas y hasta leña, pues el recibo de luz tuvo tan solo en esta semana tres máximos históricos colocándose por encima de los 300 euros cada megavatio hora. Básicamente le voy a decir cuánto gasta, en pesos mexicanos, allá en España una persona gasta como dos mil pesos al mes, dos mil pesos al mes, un aumento del 500% respecto a hace tres años, imagínese. A ellos también llegaron y les dijeron y les prometieron, les prometieron que los privados les iban a dar precios más bajos en todos los tipos de energéticos. Y mire, ahí está el rescate de Pemex, cómo lo agarraron en 2018 y cómo va aquí en el 2020. Es un rescate, no es un ya la libramos, es un rescate. Pero bueno, su opinión es la más importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que usted me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Ahí lo leo yo en los comentarios. Mándeme un saludo y ahí se lo contesto. No se olvide que me ayuda bastante apretando ahí esos botoncitos. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente, amigos. ¡Suscríbete al canal!